Música 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 Hola platanitas, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Equals Y nos encontramos aquí en los cibres de Q-Crash Games Para echar una partida En el mapa de Medieval Y bueno, hoy se me ocurrió echar un reto llamado el reto del YOLO Que es You Only Life Once Que traducido al español sería algo así como Solo se vive una vez Eh, compañero, solo se vive una vez No te quedes mirando, pero pobre Steve Se ha desconectado en mi cara, me ha dejado solo Bueno, pues solo se vive una vez y encima Yo solito o solita Ante el pelear, así que bueno, lo primero que voy a hacer es Enceder la maquinita que está aquí, voy a pillar Eso, necesito 10 y luego 20 para Mejorar, así que bueno, no pasa nada porque si mi Compañero se ha desconectado significa que ahora me puedo equipar Un poquitito más rápido, así que bueno En los comentarios pueden dejarme futuros retos de Equals que a vosotros se los vayan ocurriendo, por ejemplo Pues el reto del Minion, el reto De Sin Armadura, yo que sé, cositas extrañas Decídmelo abajo en los comentarios Que yo lo haré en siguientes vídeos de Equals Vale, perfecto, esa máquina está mejorada Esta también, así que voy a empezar haciéndome Lo básico, no, o sea, la espadita, el pico La armadura, bloques y un poquito de comida Para ir a finiquitar a todos los equipos ¿Qué pasa? Que yo ahora pues me da igual Que rompa el huevo o no, porque como Solo vivo una vez, da igual si respawneo o no Si muero ya, se acabó el señor reto En este primer intento, a lo mejor muero Y hago más intentos, o me sale la primera No lo sé, ni yo, pero a ver, primero Ya tengo la espada, voy a pillar ahora Más bloques, más comidita La armadurita, y ojo porque El equipo rojo que tengo a la izquierda Está yendo al medio, así que si los dos integrantes Se piren al medio, yo les voy a subirla Desde la mía, y les rompo el huevete Y todos contentos Vale, que no se enciende esto aquí Señor, señor, señor Cubelag, por favor, que no me desaparezcan los bloques En esta partida ¿Te imaginas que me desaparece el puente y ya pierdo el reto? Madre mía, el lag que hay, oh my god Oh my god, vale, 64 bloques Aquí pillo bistecs de estos Me queda lo que sería, pues, el pico y poco más O sea que venga, vamos a hacer una última ronda de reconocimiento por las maquinitas Y ahora ya sí que voy a darles un poquito de amor a todos Vale, a ver, compañeros Estos han tapado todo el huevo ya A mí me da igual porque no lo voy a tapar Ya que da igual si lo protejo o no Yo solo vivo una vez, como dice la canción Así que a ver, más bloques, más comidita El pico y listo que listo Vale, vámonos para allá Hombre, si van rompiendo huevos gente del otro equipo Pues estaría bastante bien No voy a decir que no O sea que, a ver señores Rompan huevos ustedes también Vale, esto por aquí Comidita Y vámonos Vámonos, más y vámonos Dos stacks de bloques Eh, diez Eh, diez filetes Que ya no sé ni hablar Suficiente como para ir a por los señores del equipo rojo A ver si el que está en la isla no se empana de que le estoy yendo Porque está el árbol justo al lado Así que si no mira, pues muy fijamente No se va a dar cuenta de la que estoy yendo Y le puedo romper el huevo Y si está solo, pues más opciones de matarle en PvP Porque en dos contra uno A no ser que haya pin canario Está muy, muy complicado Vale, a ver Aquí voy Venga, ahí está Le rompo el huevo, eh Vale, hola amigo Hola amigo Adiós amigo Vale, eh Creo que no tiene, no tiene Sí, sí tiene, sí tiene, sí tiene Vale, vale Lo reviento, lo reviento Está bien, lo reviento Está bien Venga, venga, venga Vámonos Bumba Ahí está Adiós equipo rojo Ya han encendido la máquina de diamantes Creo, eh Creo que les ha dado tiempo a encenderla Porque he escuchado a los voladores Vamos a ver Oh my god Oh my god Como ya han encendido la máquina de diamantes Me puedo chetar un montón, eh A ver Eh, sí Wuhu La han encendido, tío Guau Guau Aquí ya tengo mi isna para toda la partida, eh O sea Voy a intentar ir al medio Para mejorar esta máquina Y ya me iré chetando poco a poco Vale, a ver Equipo del lado Son los señores grises Así que voy a intentar hacerles el puente Porque ellos están en la mina Haciendo cosas raras O puedo ir al medio a por más diamantes Es que Es que si me matan en el medio Se acabó la partida, eh O sea Yo voy a intentar hacer puente A los señores grises de mientras, eh Vale Espero que no me venga nadie por la espalda Por favor Que no me venga nadie por la espalda Mientras hago puente Os imagináis, tío Que está haciendo puente Me viene uno Me hace pum Y adiós Maxi No, por favor Dios mío Ahí esa muerte del equipo rojo Ha sido muy épica, eh Madre mía Like Like por esa muerte A ver Vale, vale No se dan cuenta No se dan cuenta Le ropo el huevo Le ropo el huevo Vale, que voy A ver, tranquilo Maxi Tranquilo Maxi Le ropo el huevo, eh Oh Sin huevo se ve que Este señor Vale, vale, vale Lo mato, lo mato, lo mato Hasta luego, amigo Y me piro, eh Me piro porque tengo tres corazones Me piro, me piro Aquí viene el otro Aquí viene el otro Se ha caído Se ha caído en el hueco del puente Puede ser Puede ser que se haya caído En el hueco del puente Oh my god, tío Qué suerte estoy teniendo esta partida Si se ha muerto el otro gris, eh Al lado mío No están viniendo Vale, cinco diamantes Pechera de hierro para Maxi Ya puedo aguantar Por lo menos un golpe más de espada Eso me puede dar la vida, eh Vale, esto por aquí Vamos a ver Pecherita de hierro para Maxi Y cuidado que los equipos no se cheten Porque si hay un equipo Que se hace ya Los dos full hierro o algo así Va a ser imposible matarlos, eh O sea Con cuidado A ver Equipo amarillo Hay uno allí Al lado se están dando mandanga en el medio, eh Puedo intentar ir al medio Pero el otro amarillo Sé que está ahí, sí o sí Mira, han matado Han matado al otro amarillo Vale Aquí hay un naranja matando a la gente ¡Hombre, naranja! ¿Qué tal? Adiós, naranja, venga Usted para su casa, venga ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuera sé! ¡Fuera sé! Vale, no, no Me van a matar, eh Me van a matar Vale, 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 vale Vale, vale, vale Necesito hacer la del bloque, eh Vale, vale, vale Ahí está, buenísima Ahora tengo que intentar matar a los dos, eh Vale, vale, vale Están los dos naranjas ahí Con lo cual Si voy a mi isla Y le hago puente a su isla Les rompo el huevo Porque los dos están ahí en el medio Pues venga Vamos a hacer puente A los naranjas Tiriti, titi, 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 titi Venga, ahí que voy Del equipo naranja Que no os enteráis De que les voy a ir desde aquí Y les voy a romper el huevo Porque tienen que ir a otra isla primero Para luego ir a la suya Ya que el puente no lo tienen hecho Desde su isla ¡Oh! ¡Buenísima! Buenísima estrategia Se van a tener que ir del medio, eh Y no sé si les va a dar tiempo, eh Vale, a ver, tranquilo Por detrás no vienen Por detrás no vienen Y, a ver, por acá Ahí viene Mira, aquí hay naranja ¿Hay uno o hay dos? Hay uno, hay uno solo Hay uno solo Y va a pillar Hay uno solo Bueno, primero le rompo el huevo, eh Adiós sin huevo, vale Y el otro naranja está aquí abajo ¡Hombre! ¿Qué pasa, colegui? Venga, muérase ¡Muérase! ¡Hasta luego! Y solo queda Otro naranja Que a saber por dónde se encuentra este hombre Pero se ha quedado sin huevo Por listo ¿Por qué hacen los dos en el medio, eh? Ahí viene Ahí viene todo motivado Ahí viene todo motivado El señor de naranja Míralo Estoy a estar diciendo ¡Me cago en Juno! ¡Es que me ha roto el huevo! ¡Hombre, colegui! Dios, que la lleva este hombre, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Venga, fuérase Fuérase, fuérase ¡Fuérase, fuérase! ¡Madre mía, el lag! ¡Oh, my God! El lag que lleva ese hombre No te habrás bugueado, ¿no? Vale, se ha muerto, se ha muerto Mira, 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 mira Un amarillo Hola, señor amarillo o señora No sé qué eres Señor o señora ¡Hola! Vale, vale Voy a intentar hacerme la del día, eh ¡No! La señora me ha hecho la de Romeo y Julieta Y me ha fastidiado el resto, tío Es que es increíble Bueno, estamos ahora En el segundo intento Mapa de Toys Equipo Rosa Y mi compañero otra vez Se ha vuelto a desconectar ¿Qué pasa? Que hoy nadie quiere jugar con Juno Es que Nadie quiere a Juno Bueno, vamos a intentar así Completar el reto Estoy yo solo Así que las máquinas Todas para Juno Así que vamos a intentar Ahora sí Completar este reto Sin que me tiren Sin que me hagan La de Romeo y Julieta Soy el único equipo Junto con el Gris Que somos una persona solo Así que lo tenemos Más o menos peludo Pero bueno, ya sabéis Que lo primero que hago yo siempre Es equiparme con un pico Y bloques Y no lo traéis Le rompéles el huevo Y así son luego Pues les mato Pero ¿Qué pasa? Que si voy y les rompo el huevo Y voy con un pico solo Y ellos tienen espada Me matan O sea que Vamos a ir con un poquito más De pausa creo yo En esta partida Para no morirme Y tener otro fake Madre mía Cubelaz y real Vale, a ver Unos bloquecitos por acá Y ahora si eso Me voy a hacer una espada Creo yo Una espada Y ya está 32 bloques Me hago la espada de piedra Y ya confiemos en mi skill Y en mi pin canario Para sacar adelante Esta partida Por lo menos ahora En el principio Vale, esto por aquí Así está Perfecto Y más bloques Venga, por si las moscas Vale, esto al 2 No voy a ser que me equivoque Y vamos ya A por los señores Del equipo verde Uy, los verdes Van a pillar, chaval No saben ellos Cuántos, ¿sabes? Van a pillar Vamos, lo que no está escrito Venga A por ellos Uy, block gamer Y creeper Uy, el creeper Va a ser boom Y va a ser boom Porque lo voy a pegar Y va a estallar directamente Vale, 27 bloques Me da Ya veo isla verde Ojo Llegamos a la isla verde Vamos a ver Compañeros Señores verdes No me habéis visto, ¿no? Vale, vale No me han visto No me han visto No me han visto Es el momento de hacer la del ninja Y matarles uno por uno Porque si me pegan los dos a la vez Esto huele a GG, ¿eh? Vale, hola amigos Y sin huevete Que se quedaron Hay alguien por acá Hola, hola Se han ido a por los otros Se han ido a por los azules, tío Madre mía Buah, pues como le rompa el huevo A los azules Yo les voy a romper la cabeza a ellos ¿Sabes? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Le rompen el huevo Le rompen el huevo Venga, por favor A ver, la pelea Atentos a la pelea ahora, ¿eh? Vale, vale Voy a intentar matar a ese hombre A ese A este A este hay que matarle A este hay que matarle A este hay que matarle Venga, venga Muérase, muérase, muérase Muérase Adiós, amigo Vale, ese murió Y el otro verde se va Se va de la isla, ¿sabes? El otro verde dice Pues corre, corre Pero creo que Creo que no tienes el puente hecho ¿No, compañero? Oh, sí Que se va el azul Y el verde detrás Persiguiéndole Madre mía Esto es digno de De Benny Hill, ¿sabes? Tererete 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 No, es que esté detrás tuyo, mongolón Venga, muérase Muérase, muérase Adiós, amigo Pues nada Solo queda el equipo rojo con huevos O sea, madre mía Este ha sido El ultra rusheo épico Con Benny Hill incluido Vale, voy a pillar ahora Así que sí Más bloques Voy a hacerme también La armadura ya que estoy Porque solo queda El equipo rojo Que tenga huevos O sea, el amarillo son dos Si se trolean entre el amarillo Y el rojo Esto es GG Wellplay Vale, un rojo ha muerto, ¿eh? Atentos Porque se pueden quedar sin huevos En cualquier momento Vale, esto por aquí Podría intentar mejorar las máquinas Ya que estoy Es que Estos han hecho puente a algún lado Eh... No O sea, ¿qué tiene que hacer más si aquí? Eh, los rojos son aquellos de allá No, esos son los amarillos Los rojos son los del medio Entonces, más si Mmm... Puedes hacer una cosa Encender estas máquinas para ti Mejorarlas Ir al medio Volver No sé Algo raro tengo que hacer Para ir a por los rojos Que están en la otra punta del mapa Así que a ver Esto por aquí Y esto por aquí Vale, perfecto Vale, la gente se está matando ahí Y yo de mientras Pues me voy equipando un poquitín más Oye, ¿por qué no? Venga A ver, esto así Aquí está perfecto Espero que los amarillos Puedan romperles el huevo, tío Porque si no No, mira, se ha muerto un amarillo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que esto Cuanto más tipo Va, no hay amarillo Vale, pues esto va a estar peludo, eh O sea, yo solo Contra dos rojos Le tengo que romper el huevo Y matarlos a los dos Así que Creo que voy a optar Por la opción de Irme al medio Chetarme un poquitín Aunque sea con una pechera de hierro Aunque sea O un arco Ir a por ellos Y romperles el huevo Y ganar esta partida Y completar el reto Del YOLO Porque es muy complicado Ir exactamente igual Contra dos personas Romperles el huevo Y matarlos O sea, madre mía Tienes que ser Un auténtico pro Para hacer eso Así que venga Aquí dentro Vamos a ver Si tienen puente hecho al medio Eso estaría muy bien A ver, por aquí Vale, tienen puente hecho Eh, los rojos A lo mejor si no están aquí Puedo intentar romperles el huevo, eh Vamos a ver Voy a, voy a vigilar, eh Vamos a ver Compiñeros A ver, están ahí Vale, están ahí los dos, eh Vale, vale, con cuidado Mmm, vale Uno tiene nada Pero el otro sí que va con lo de foul Así que voy a venir por aquí Voy a chetarme de diamantes muchísimo Vale, vale Mira, aquí viene uno ¿Qué haces tú con tu vida, hombre? Ese, ese es bueno Porque no se va a chetar nunca Va a estar muniéndose todo el rato Y vamos a poder matarle, eh Vale, por aquí puedo subir Vale, aquí hay más diamantes Niana, 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 niana Vale, ahí está, perfecto Voy a hacerme, eh Es que un arco vendría muy bien, en verdad Y mi huevo me da igual si me lo rompen Yo lo que tengo que hacer Es intentar rompérselos a ellos Si ese señor sigue midiendo con el pico todo el rato Porque me tienen que ir a romper el huevo Eh, quizás me piro Y hago que uno vaya a romper el huevo Y luego hago un uno contra uno contra él, ¿no? Oye, es buena idea, en verdad, eh Vale, eh, 13 diamantes Eh, con 16 me hago el arco Y yo creo que con eso es suficiente, eh Me voy a ir a una isla Voy a hacerme el arco Me hago flechas y ya está ¿Qué es lo malo? Que no me queda en bloque O sea, que tengo que ir a una isla La cual tenga el puente hecho Vale, a ver Ese señor no viene todavía por mí Eh, 19, 20 Y ahora con esto me hago ya el arco Y vámonos A ver Que esté con el puente hecho Vale, vale, vale Vienen los dos, vienen los dos a por mí, eh Vienen los dos a por mí Vienen los dos a por mí Vale, corre más y Corre más y, eh Vale, vale, ahí está Lo tapo por acá Vale, me voy a pirar Y les voy a hacer la del lío, eh Les tengo que hacer la del lío, eh Les tengo que hacer la del lío, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Les ropo el huevo, eh Les ropo el huevo, les ropo el huevo Les ropo el huevo Vamos, vamos Que les hago la del lío, chaval Venga, que les ropo todo el huevo Ahí está, buenísima 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 estrategia esta, eh Le echo todo el lío, chaval Bueno, sí Y si vienen, ya está Ya está Si este señor lo mato, GG, eh Vamos Ahí está Hasta luego, sin huevo Y ahora queda este Vamos Tiene peor espada que yo Venga, muérase Ahí está, le doy otro token Le doy otro, le doy otro Le doy otro Hasta luego, amigo Y queda una persona sola Queda el pollete Que no tiene absolutamente nada Tío Guau Guau como mata al pollo Esto es GG Pero GG de las buenas, chaval Venga El pollo habrá ido a romperme el huevo Seguramente, eh Vamos a ver Pollete ¿Dónde está usted? Vamos a intentar localizarle Vamos a intentar darle un poquito de amor Se ha caído Y hemos completado el reto Haciendo la del día Está buenísima Bueno, platonitos Espero que está buenísimo Este reto de YOLO Dejar un like por estas partidas Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta los platonitos Adiós